Tenerte acá, bueno, estás en vivo en directo, una hermosa presentación. ¿Qué se siente en laburar con tu viejo? Guau, es la primera vez que laburo con mi viejo. Estoy muy contenta, la verdad. La verdad es que estoy muy contenta, es un placer. Nada, familia, así que es súper cómodo. Siempre que se te ve muy cómoda, te ve al lado de Coti, bueno, hay familia para rato, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, está ahí con Coti ya un extra que es clave, clave, clave. Así que nada, la pasamos muy bien, disfrutamos, nos diviertos. La verdad nunca pensé, dicen, a mí no es solo que me gustan, igual ya me gusta y no me gusta, pero me siento muy cómoda. Eso, se te ve muy cómoda, además, es que no te gusta, se te ve muy cómoda y la música también es parte de tu vida, se puede decir. Y no te ves cantando, realizando algo más fuerte, porque ahora estás cada día más con la música. ¿Cómo, no tenés una carrera de artista dedicada a la música 100%? Sí, como que después, o sea, yo estaba haciendo shows hasta la pandemia que me agarró, bueno, ahí, que eso es todo, y me metí medio para adentro, como que podía bajar el pinto, y me puse medio para adentro, con las paredes y todo. Y bueno, ahora, bueno, ahora en España la canción con Coti, que la escribió él y la canté yo, y es la que voy a sacar ahora en TV, así que vuelvo a la música, desde el más que nunca, pero bueno. Bueno, pero volvés con Coti. Y con Coti también podemos volver a proyectar una familia, ¿te ves siendo madre con Coti? Sí, por qué no, ahora. ¿El hombre? ¿Puede ser el hombre? ¿El papá? Sí, puede ser, porque seguiste. Bueno, muchísimas gracias, Carly. A vos, gracias.